... Cordial saludo, amable teleaudiencia, bienvenidos a Crónicas de una Alegría Olvidada. Hoy tenemos un programa especial con ustedes porque se trata de recordar tiempos mejores y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hacerle un homenaje muy sentido a algunas personas que ustedes van a tener la posibilidad de ver ahí específicamente del señor Gilberto López y el señor Raúl Arboleda, que ya dejaron esta tierra, pero también dejaron un enorme legado cultural, como que eran aficionados a la música. Ustedes comenzarán a apreciar en el transcurso del programa de qué les estamos hablando entonces. ¡Gracias! 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 Amigos televidentes, Les saludamos Yo y Alejandra Mejía Y José Luis Álvarez Les estamos invitando para que disfruten de un programa de música carrilera Ahora les dejo con nuestra presentadora Estamos en directo desde el restaurante Unión Plaza Y queremos invitar a todas las personas que nos quieran acompañar en la grabación de nuestro programa Y ustedes amigos y amigas televidentes Esperamos que no cambien de canal Y que continúen bien sintonizados con el canal 8 del sistema parabólico Nuestro grupo invitado de hoy es Unión Musical Los dejo en compañía de ellos con los temas 039 y Ya para qué ¡Gracias! 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 Música 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 La Unión no ha sido tradicionalmente un pueblo musical. Música 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 de la Casa de la Cultura de nuestro municipio, a partir de ese momento comienza a desarrollarse toda una especie de trabajo en este aspecto artístico musical, pero antes eran los, pudiéramos denominar juglares, cantores del pueblo los que hacían este trabajo y lo hacían de una manera empírica, en esta ocasión les estamos presentando al grupo musical denominado Unión Musical, ustedes podrán apreciar que son señores aficionados a la música y a ellos precisamente les queremos hacer un homenaje muy especial, igualmente al señor José Luis Álvarez, uno de los presentadores del programa y a la niña Yuli Mejía, que nos suministraron este material de trabajo para que pueda llegar a ustedes a través de la televisión y a través de la parabólica, entonces espero que este programa sea del agrado de todos ustedes. Escuchábamos los temas, 15 de julio y mi comadre. Elkin, buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido, Elkin, que para usted ha sido un poco difícil asistir a los ensayos del grupo, ya que su vivienda no es acá en la zona urbana. Sí, tiene razón, Yuli. Mi vereda, porque vi una vereda en la vereda San Juan, se me queda un poquito complicado, por eso no podemos ensayarnos continuamente, por eso nuestro conjunto no lo hacemos muy público, sin embargo, últimamente pues hemos querido hacer un poquito más de esfuerzo para sacar adelante este conjunto que creemos que podemos aportar algo para la lectura de la Unión. Elkin, si alguien desea solicitar los servicios del grupo Unión Musical, ¿dónde los pueden localizar? Bueno, más que todo, acá con Don Gilberto, una persona muy conocida acá en la Unión, en el teléfono 556-1031, o en mi casa también allá de San Juan, al teléfono 532-0687. Elkin, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Y con qué temas van a seguir? Mi comadre. 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 Padre, que no me busque un beso en los ojos Por el que el día me gritó Padre, sobre la que se te manda Suelta que se te manda con el colegio del papá Oye que un habla de la tierra Que no me lo recuerda Que no me lo recuerda Si te manda con el cuech Por el que el día me Margare, que no me sorry Si te manda con el güc Artes de la tierra Por el que el día meaged Estaba donde le gustan Podera de la tierra Por el que el día me daba Estaba en el creux Pero la tierra Todo va a sedar Clarila Nadie se manda con el poder Callan Creek Con los santos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 José Luis, ¿por qué no les cuentas a los televidentes acerca de la amistad que has tenido con el grupo Unión Musical? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Don Gustavo, bienvenido. Pues sí. Bienvenido, claro. Cuéntenme. Cuéntenos, aparte de la música parrandera, ¿qué otro género musical interpreta el grupo? Pues el grupo también, musiquita tropical, música huasca, para Tomás de los Guaros, y bueno, música vieja, para los viejitos, claro. ¿Sabes que interpreta prácticamente toda clase de música? Sí. Pues claro que no música de viento, porque aquí, pues, estos momentos de viento no hay. Pero sí, música vieja parrandera, tropical. Bueno. Toda clase de música. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Andrea. ¿Y qué canción nos traes? ¿Qué canción para la próxima? Nueve Viajera. Nueve Viajera. No. 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 Música ¡Gracias! 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 Queremos agradecer muy sinceramente al señor Alejandro Echeverry, propietario de la charcutería La Pequeña Barra, por su vinculación a nuestro programa. Igualmente al señor Pablo Valencia, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Brisas. Y le estamos deseando muchísima suerte en esa nueva empresa en que está empeñado. Ahora, continuamos con más música con nuestros artistas. ¡Gracias! 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 Y nuestra invitación muy cordial es para que dentro de ocho días estén con nosotros el próximo viernes con otro programa. Hasta entonces, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Mientras tengamos la oportunidad de llevar a ustedes, amables televidentes, crónicas de una alegría olvidada. mientras podamos registrar los hechos históricos de nuestro municipio a través de este canal lo estaremos haciendo. Por eso nuestra invitación a que si ustedes tienen material de archivo nos lo hagan llegar a título de préstamo que nosotros le estaremos dando este tipo de utilización muy importante para la cultura unitense. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.